Este viernes, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Hospital General de Cuernavaca, José Párez, trasladaron a una niña de 48 horas de nacida al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Y esto porque la niña será atendida por cardiopatía grave. La bebé presentó un padecimiento poco frecuente, fue diagnosticada con tetralogía de falot, es decir, una cardiopatía congénita grave, por lo que requería atención en la unidad especializada y derivado del bloqueo en la entrada de la Ciudad de México. Bueno, había un bloqueo en la Ciudad de México, se requirió el apoyo del helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Quienes hacen los bloqueos, que se den cuenta de esta situación, no se puede circular, no se puede atender urgencias. Así es que, le decíamos, tuvieron que hacer uso del helicóptero. Y uno puede imaginar, la niña tenía 48 horas, 48 horas de haber nacido y requería atención urgente, atención médica, por lo que fue enviada al Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. No se dijo en qué condiciones llegó, pero entendemos que sí llegó a este instituto, donde será atendida de este padecimiento que dicen es grave. Así es que ojalá sus padres estén tranquilos también, porque, pues imagínense, apenas acaba de nacer y ya tiene que ser intervenida. Qué situación, qué pena, deseamos que pronto, pronto esta niña se pueda restablecer, que puedan asistirle a los médicos y tener una vida normal. Gracias.